La trompeta es un instrumento perteneciente a la familia de vientos de metal. Su origen se encuentra en el Renacimiento, con las trompetas naturales. Estas no presentaban los pistones de las trompetas modernas y se basaban en un tubo con un extremo en forma de campana. En esta época, eran comúnmente usadas para llamados de guerra. Durante el siglo XX, la trompeta expandió sus posibilidades sonoras a través no solo de las nuevas corrientes estéticas de la música culta, sino también mediante la explosión del jazz a partir de 1920. Especialmente con Louis Armstrong y Miles Davis.